Guillermo Fernández Vara ha apelado a la unidad ante la situación a la que ha calificado de insostenible del sistema ferroviario de Extremadura. La unidad de acción es fundamental y yo de ahí no me voy a salir. Sacar del rédito político un objetivo de interés público como es el transporte ferroviario. Además ha exigido el cumplimiento de los plazos presentados por el pacto por el ferrocarril del Ministerio de Fomento. Ahora más que nunca debe ser exigible el cumplimiento estricto de los plazos que se presentaron al pacto por el ferrocarril por parte del Ministerio de Fomento. Ahora más que nunca porque ahora más que nunca ha quedado evidenciado que lo que tenemos en estos momentos es absolutamente insostenible. En este sentido ha apostado por no buscar culpables sino responsables para buscar soluciones y ha señalado a esos responsables. No busquemos culpables porque las culpas están repartidas, busquemos responsables que resuelvan los problemas y esos responsables tienen que estar en Adif y en Renfe y obviamente en el Ministerio de Fomento que es la autoridad que está por encima de ellos. Y preguntado sobre posibles dimisiones por las incidencias ocurridas en el tren en los últimos días ha indicado que él pide responsabilidades por ello aunque ha defendido que el nivel de la responsabilidad lo deben delimitar los responsables políticos y en este caso el Ministerio de Fomento.